Ritmo Tropical Y nunca más lo olvidarás Y viva el ritmo tropical de mi Brasil Abra, 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 pa' aquí, calentito, calentito Vamos, vamos, sabrosito, sabrosito y ritito Ritmo tropical Ritmo tropical Y nunca más lo olvidarás Y viva el ritmo tropical de mi Brasil Ale, ale, señores, baile Dance, dance, vamos a hacer, dance Ritmo tropical Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!